Estamos jackeando en la disco con Lumi Tumzi Noriega Si tú me calientas, si tú me provocas, mami vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami te voy a dar duro Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Ando revuelto, suelto, mami, me quiero cuento Si tú te calientas, yo me caliento Tú te pones sata, yo me pongo fresco No me venda sueño, vamos a hacerlo lento Chica, tú te pones que yo me azote, que tú me descoge, que eres mi techule Y que te cocote, vamos con el bebé y me tome al bote Porque tú sabes que ya que es tu cocorón Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, vas a tener que aguantar Si tú me calientas, si tú me provocas, mami, te voy a dar duro Duro, 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 duro Que, 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 que Da, da, daddy, yankee, yao Yankee, maqui, ran, sonando diferente Yo, maulla, pa' no te pilles Te voy a quitar ese bille Mami, maulla, pa' no te pilles Vamos a pariar la patita cuando te quites Y si tú eres mi baby Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady Que te pare, mami, si estamos calientes Coge, baby Yo soy número uno, pero soy tan chulo Que cuando perre, mami, te aseguro Que te voy a dar duro, aunque quieras Suave Mami, tú sabes Que tú estás bien dura, tanta sabrosura Dame el regalo, olvídate de la amortura No quiero sorpresa, dámela completa ¿Qué? 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 ¿Estás dura? Suave ¿Tienes vistas? Estás dura, estás dura, mami chula Pa' que muevas, se cura Dura Suave ¿Tienes vistas? Estás dura, estás dura, mami chula Pa' que muevas, se cura Mami, estás caliente y en la pista te suda Suave Pa' que el me se suba Mami chula, ya te dije que estás bien dura Suave Mueve, se cura Toma pa' que aguante Mami, vente Soy caliente Toma, baby Se está quemando el ambiente Voy a afilarme en los dientes Abusadora Dale, suave Mami, dale, suave Hasta el piso Suave Lo único Si eres mi baby Vámonos hasta abajo y dime lo que sientes Por toda la vida tú serás mi lady Que te pare, mami, si estamos calientes Coge, baby Sonando, sonando, sonando diferente Lo único en mi noriega Che, papi Llenao Niña, no sé Por qué tanta prisa me da amar Ni los pelos se me rizan Yo al mirarte Con piel ya me excita Yo al tocarte No sé por qué Besar suavecito Te agariza el pelo Y te beso el juejito Sin prisa Mami, pa' que valga la pena Tranquila, nena No hay problema Va muy rapidito Cuidado si te quemas Tranquila, nena No hay problema Un perremo en la socios Salvar Llegó No hayeko No hayinky No hay Gracias.